Música Mi nombre es Darío Chinchilla, soy egresado de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, ahora trabajo como profesor. La Universidad de Costa Rica es para mí mi alma mater, mi amor. Aquí me desarrollé, estudié con beca y ahora me permite enseñarle a un montón de estudiantes las maravillas que tiene la química y cómo podemos influir positivamente en la sociedad, desde desarrollando un producto hasta colaborando con análisis de agua residual en cualquier lugar. La Universidad de Costa Rica es una vez más una plataforma excelente para el desarrollo del país. ¿Ve la sensación que deja de este gel? Sí. No llores más Ahora no te tengo Ahora que no estás ahí